¡Vamos! ¡La raza de bullseys! ¡Tiene el sentimiento más puro y babío de la nación mexicana! ¡Cuando se oyen tambores, tú ya sabes quiénes son! Y me vas a perdonar el que voy a buscar Otros brazos, otros labios me ayuden a intentar ¡Cuando algo llega a tu razón! ¡Cuando su ritmo se desencadena y es imposible parar! ¡Vamos a bailar, esa niña es otra cosa! ¡Algo muy dentro se mueve en ti cuando interpretan la música! ¡La música de nuestro pueblo! ¡Lleva del sol! ¡Suspero por verte! ¡Señoras y señores! ¡Yo vivo sin luz, sin amor! ¡Desde Luisillo, Jalisco! ¡La tribu romántica de México! ¡Los grandes jefes de la música! ¡Fa! ¡Lleva! 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 ¡Voy señor! ¡En las taronas ¡Aha oh Te relacion! ¡Echí! ¡En las tumpas ¡Aha oh Feroz! ¡Woooh! ¡En los teclados! ¡ Peterson Rojo! y espíritu de sol en la tuba todo sentado en los arritos colmillo blanco y guerrero del viento en tambura ruido de volcán en los clarinetes al con dorado lobo azul y bófalo gris en trompetas zorro plateado lobo gris y pluma roja en trombones joven tigre y yo águila real y tigre rayado vocalizas este trueno que te quiero y tigre lobo rayo de luz y no parece que me tienes si estoy contigo solo pensar en la tierra que hagas el mar feliz ahora todo está super listo abra un paso porque la figura romántica de México ya está aquí y tigre rayo de luz y tigre y yo y tigre y yo y tigre y yo vamos a ver si cantan con nosotros si me escuchan hay una mano arriba de todos la mano arriba, mano arriba que bonito sea de eso feliz y serias heridas heridas fuertes heridas en el alma que acabaron con las ganas de semillas ¿quién te pagó? ¿quién te ordenó? ¿quién te ordenó? ¿por cuántos pinches pesos tú le has hecho mil heridas a tu corazón? ¿cuántas veces tú? pero la culpa es mía por un miro niña porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me pagas mía y yo no creía y no lo sé y hasta perdió un enemigo por haberte defendido ayayayay y fue como que tú ya yo no me miraba pero el tequila me dijo que el comercio no podía volar a los regos metido en una cantina y aún te lo harías me olvidas, me olvidas, me olvidas porque cada canción me te recuerdo así te juro que no miento, que no miento y más y somos de Jalisco Y Picture y al amor Déjame en un animal le sacculin y el agua y el agua o ¡Solo! Amigo dijo que me apuestabas tu vida a que tú nunca me harías No creía que me molesté Ya está, partí un amigo por haberte defendido Ay, 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 y me equivoqué Yo no me veía, pero un tequila Me dijo que tu beso no fue enamorada Y has pedido en una cantina Y no tengo heridas, heridas tuyas Porque cada canción me da recuerdos Y te juro que no miento, que no miento Que no te olvido todavía Mi heridas, mi heridas Quiero tenerme tomado por tu madre Y todo recuerdo, mi cantinas, mi cantinas Mi cantina, tuve querido olvidarte Y no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía Mi heridas, mi heridas Mi heridas me he clamado y he sangrado por tu compañero Mi heridas, mi heridas Y no te olvido, 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 ¿Qué es lo que quiero escuchar? ¿Qué es lo que quiero escuchar? ¿Qué es lo que quiero escuchar?